Son las 6 de la mañana y 56 minutos. También hablamos con el gobernador del departamento de Arauca, Wilington Rodríguez, sobre este mirador en el municipio de Araujita, donde dice que hubo recursos de lado y lado y que la idea es fomentar el turismo en el departamento de Arauca y que todos los municipios tienen que iniciar con este proceso debido a que es la única fuente que mueve la economía diariamente en los diferentes departamentos de Colombia, municipios de Colombia. Uno va a diferentes partes de sitios turísticos del país y eso es todos los días, entre semanas, lunes, de lunes a lunes, gente de otras partes visitando los sitios turísticos. Wilington Rodríguez, gobernador del departamento de Arauca. Bueno, obras son amores y no buenas razones, ¿no, alcalde? Y de verdad que hoy nos sentimos satisfechos del deber cumplido con la entrega de esta importante obra que no solamente va a embellecer el barrio San Martín, sino que embellece al municipio de Arauquita, pero sobre todo genera una oportunidad de un sano esparcimiento a todos los habitantes del departamento de Arauca. Este es un proyecto que nació bajo la orientación del doctor José Facundo Castillo Cisneros, quien fue el que inicialmente suscribió el convenio con el territorio y que hoy, a Dios gracia, al esfuerzo y a la articulación de todos, incluido el contratista, pues nos permite entregarla al servicio de los arauquiteños con el fin de que podamos encontrar más espacios distintos en medio de las tantas dificultades para poder seguir avanzando y respirando escenarios de paz. Entonces, con la satisfacción del deber cumplido, del compromiso que tenemos como administración municipal y departamental, pues hoy nos satisface mucho entregarle esta obra a los arauquiteños. ¿Cuál fue la inversión para esta obra? Es un conjunto de inversiones porque el proyecto comprende tres miradores. Un mirador aquí en el municipio de Arauquita, otro en el municipio de Saravena y uno tercero en el municipio de Tame. La inversión total del departamento fue de 1.800 millones de pesos y el resto de la inversión corresponde a un aporte que hace en territorio. Es una cofinanciación completa, pero vuelvo e insisto, lo importante es que de las tres, esta es la primera que estamos entregando en el departamento de Arauca, que corresponde al municipio de Arauquita, que complementa un malecón que ya de por sí le había cambiado la cara al municipio de Arauquita, pero que con este mirador complementamos. Y otra obra que va a ejecutar el municipio de Arauquita, pues para que el embellecimiento sea completo y que los arauquiteños se sientan orgullosos de sus obras. Gobernador, ya aquí entregan ustedes ese compromiso, pero queda la responsabilidad de la comunidad de cuidar, ¿no? La estructura, el llamado también para los arauquiteños de cuidar el espacio. Siempre hemos dicho que el ejercicio de gobernar requiere también un compromiso de la comunidad, no solamente de quienes tenemos la oportunidad de administrar los recursos públicos, sino también de las comunidades que nos acompañen y nos ayuden en ese propósito. Y hoy se les ha hecho esa petición puntual. Esta obra es para los arauquiteños, para el servicio de los arauquiteños, pero los mismos arauquiteños tenemos que cuidarla. Entonces, entre todos, a permitir que no solamente no se pierdan las cosas, sino que también la mantengamos bella, la mantengamos aseada, porque eso no solamente va a generar satisfacción en quienes están, sino que además va a atraer a que turistas puedan venir y se sientan a gusto en este sector, en el que se respira un aire fresco, en el que podemos contemplar la majestuosidad de nuestro río Arauca, pero sobre todo podemos encontrarnos con nuestros amigos y familiares. Wilmington Rodríguez, gobernador del departamento de Arauca, hablando de este importante mirador, allá observamos, hay un monumento como de un conjunto llanero, detrás de la entrevista de don Wilmington y el alcalde Telívar Torres, que este sitio turístico que han llamado para que los habitantes del departamento de Arauca vayan y lo conozcan. Bueno, toca ir, toca ir a conocerla, a ver qué tal quedó este sitio turístico en el municipio de Arauquita que se abrió esta semana, al comienzo de semana, aquí en el departamento de Arauca.